¡El Maestro Gustavo en la trompeta! ¡El tema titonado! ¡Paso a la reina! ¡A tiempo de paso nobre, señor! ¡Bueno, amigo Sergio Valencia! ¡Y soy Juan lo consentido! ¡El Ciri! ¡Valencia, señor! ¡Valencia, señor! ¡Para el amigo Ángel Ramírez! ¡Y eso es! ¡La copa esa más chingona de Santa Cruz! ¡Valencia, señor! ¡Valencia, señor! ¡Sos señores charros del pueblo! ¡Valencia, señor de corazón! ¡Y desde San Andrés, Chimalhuacán! ¡Orgueza, Chabéguos! ¡A vosotros, señores! ¡Andro González! ¡Con los seminos de los dos! ¡Con toda la familia Berraña presente! ¡Johay! ¡A vosotros! ¡Jamás me vuelvas a llamar! ¡Jamás me vuelvas a llamar! ¡A vosotros, señores! ¡Orgueza, ya vemos! ¡Fara el amigo Tanque! ¡Mi compadrito Tanque presente! ¡Y donde está el grito de la compensa más chingona de Santa Cruz, Vallehualco! ¡Sos señores charros del pueblo, sí señor! ¡Para el amigo Juan Manuel Berral! ¡Uajay! ¡Gracias, amigo Tanque! ¡Sonorización de Singer! ¡El tema titulado, Paso a la Reina! ¡A tiempo de vaso noble, sí señor! ¡Carnavaleros se ven! ¡Orgueza, ya vemos! ¡Ya vemos! ¡Sos señores charros del pueblo! ¡Un ochero de corazón, sí señor! ¡Sí señor! ¡Para nuestro amigo Juan Manuel Berral! ¡Para él, con mucho cariño! ¡Uajay! ¡Alto de corazón! Gracias por ver el video.